Y José María sabemos de esta gran vocación que tiene también por ayudar y cuando supimos que estaría por aquí pues nos llenamos de emoción y de orgullo y queremos invitarlo a que conozca la magia que tiene el Centro Histórico de Mexicali y bueno, otros tantos proyectos que estaremos impulsando en el Estado como son las industrias creativas, como es la industria del cine que ustedes saben que para nuestro gobierno la política económica uno de los ejes rectores justamente son las industrias creativas en la cual una de las más importantes está relacionada con el tema de la industria del cine